Aplausos 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 Estás en la voz que pretendo En lo que hay es en ti, lo que hoy siento Las manos profundo del silencio Después que la grita ocultó tu recuerdo Estás plagada aquí en lo más profundo Llevando mi chiste y todo mi control Eres la muerta dulce y amarta Como espía de amor que se hace vallar Estás encabezcando en mi vida Porque eres mi canción más rendida Mantienes mi esperanza siempre Porque eres una ilusión que no se quiere Estás en la distancia y en el tiempo Estás en cada cosa que yo pienso Tanto estás que mi mente es creído Que estás donde no estás No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo No estás conmigo Que me hizo en la vida creer más Al llegar a las vacaciones Yo pensé hacer un viaje Y así mis problemas Y así mis problemas olvidar En el tren que yo viajaba Conocí a una chica triste Y la suerte unida también Lo olvidó Me contó toda su vida Y así mis problemas Y así mis problemas Y así mis problemas Y así mis problemas Hasta cuando trae por ella Mi esperanza Es una paz en la vida Nuestro mundo desdentido Nos humilla en cada instante Y luego entre los dos Nuestro mundo desdentido Yo me loco sin motivo, destruyó nuestra alegría, y me hizo volver solo sin tu amor. En la ciudad por donde vivo, busqué lleno de esperanza, un amor que ocupara tu lugar. Pero ya nadie me entiende, solo tuve todo un buen día, y por eso yo me busco otra vez. Un fatalidad, amor sufrir cuando arrepenten, están jugando con ella una esperanza de su gran fatalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!